Nunca, eso es una reflexión muy filosófica. De mismo modo que el agua va variando, también nuestra vida va variando y nunca somos la misma persona. Somos la misma persona con más edad, más experiencia, luego nunca nos bañamos en el mismo río. Si miramos la historia, por lo menos podemos distinguir seis o siete Guadalquivires distintos. Si miramos el Guadalquivir en su estado actual, pues al menos podemos distinguir por lo menos cinco. Así es que digamos que hay muchos Guadalquivires. Es muy distinto. Los dos son andaluces, evidentemente, pero el andaluz del nacimiento del río tiene también mucho el mancheo. Yo diría que la mancha pervive hasta Andújar y Martos aproximadamente. Y el andaluz de la desembocadura es un caritano típico en Sanlúcar, así que es un andaluz muy distinto. Y yo diría que es bueno que el andaluz sea distinto porque eso nos enriquece, no nos resta, nos suma. Entonces, bueno, somos distintos, aunque todos adoremos el mismo río. Y sí, bueno, Doñana es un espacio absolutamente único, ¿no? Un espacio único porque no hay, bueno, quizás ya algunas zonas del mundo que tengan esa riqueza que tiene Doñana en cuestión de vida natural y vida salvaje, ¿no? Pero en el caso de Doñana, además, se da la circunstancia de que esa vida natural y vida salvaje a veces ha sido perjudicada por la obra del hombre, pero también la obra del hombre le ha sumado cosas, ¿no? La Doñana no la entendemos, por ejemplo, sin la romería de los tíos, sin, si no la entendemos, sin los pescadores, sin, tampoco la podemos entender, sin pensar en los arroceros, que es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Antes Doñana prácticamente servía para criar algunas yeguadas y ahora le da de comer a muchísima gente, ¿no? Entonces, la cuestión socioeconómica hay que tenerla muy en cuenta. Hombre, un río que a mí me fascina, también porque arranca tanta historia, es el Danubio. El Danubio es también fundamental, es un eje fundamental de la historia europea. También un río muy cambiante, muy cambiante políticamente, ¿no? Pero yo diría que en España no hay un río tan interesante como el Guadalquivir. Todos los demás palidecen por el fenómeno de Guadalquivir, en el punto de vista cultural.